Caminando por la vida Caminando por la vida Cuando notes que al besar no se estremece tu cuerpo Cuando no hay emoción en tu corazón Si desvías la mirada en vez de dar una sonrisa Si no ves la vida del mismo color Es que te estás cansando, dudas de que estés amando Tu inquietud te está pidiendo una nueva emoción Caminando por la vida Oh, la mirada perdida Caminando por la vida Oh, la mirada Cuando no hayan motivos para continuar Cuando se apague la llama que brilló en tu ilusión Si no sientes la ternura que ayer sentiste en tu lecho Si no sientes nada al hacer el amor Es que te estás cansando, dudas de que estés amando Tu inquietud te está pidiendo una nueva emoción ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 Cuando notas que al besar no se estremece tu cuerpo Cuando no hay emoción en tu corazón Si desvías la mirada en vez de dar una sonrisa Si no ves la vida del mismo color Es que te estás cansando, dudas de que estés amando Tu inquietud te estás pidiendo una nueva emoción Cuando no hayan motivos para continuar Cuando se apague la llama que brilló en tu ilusión Si no sientes la ternura que ayer sentiste en su lecho Si no sientes nada al hacer el amor Es que te estás cansando, dudas de que estés amando Tu inquietud te estás pidiendo una nueva emoción Mami, esto es lo nuevo en tempo dominicano ¡Ja, ja! Mami, esto es lo nuevo en tu corazón Llegado en tu corazón Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo, cuéntamelo Dime si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño de su gran sello Prométeme que si la ves No pondrás en su piel lo que puse yo Delirios, delirios Yo la abracé sin miedo y me abrazó Y aún me escuece el fuego que me quemó su brillo Ay, su brillo Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia, de las bodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida, dile que cambie de vida Prométeme que si la ves No pondrás en su piel lo que puse yo Delirios, delirios Yo la abracé sin miedo y me abrazó Y aún me escuece el fuego que me quemó su brillo Mmm, su brillo Mmm, su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo Sí, cuéntamelo Dile que estoy dispuesto a dar Todo por ella y mucho más Mira, mira Dile que si me va a dejar morir Oíme ¡Eh! Prométeme que si la ves No pondrás en su piel lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo y me abrazó Y aún me escuece el fuego que me quemó su brillo Mmm, su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dile que estoy dispuesto a dar Todo por ella y mucho más Música 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 Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que me lleva hasta el final Un día, algún día Un día, algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mi, a veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevas hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver A mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón ¡Come on! ¡Cuidado! Música Ay amor divino, pronto tienes que volver Música El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Música 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 Llegué Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para adorarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Quien pudiera vivir mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme cuidarte Si mil años viviera, mil años te quisiera Si mil años viviera, mil años te quisiera Hasta un millón de años Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para quererte Tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte ¡Ey! Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para adorarte Ponte claro Yo te seguiré A través del mundo entero Mil ríos sobre de cruzar Marece de navegar Marece de navegar Marece de navegar Marece de navegar Yo por ti Te perseguiré Como sombra junto a ti oiré Porque nací para ti Y siempre contigo Y siempre contigo soñé Noche a noche anhelé Te amo, te amo, te amo Y tengo que gritarlo Con todas las fuerzas Que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo Con locura, con fe delirante Yo te buscaré Como el ave gusta el mismo Y nada me hará desmayar No descansaré hasta lograr Oír de ti Que me amas también Oye, úntate de mí Te amo, te amo, te amo Y tengo que gritarlo Con todas las fuerzas Que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo Con locura, con fe delirante Te perseguiré Como sombra junto a ti oiré Porque nací para ti Y siempre contigo soñé Y siempre contigo soñé Noche a noche anhelé Te amo, te amo, te amo Y tengo que gritarlo Con todas las fuerzas Que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo Con locura, con fe delirante Yo te buscaré Yo te buscaré Como el ave busca el mismo Y nada me hará desmayar No descansaré hasta lograr Oír de ti Que me amas también Oye, úntate de mí Te amo, te amo, te amo Y tengo que gritarlo Con todas las fuerzas Que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo Con locura, con fe delirante Te perseguiré Como sombra junto a ti oiré Porque nací para ti Y siempre contigo soñé Noche a noche anhelé Un beso de ti La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ella dice que en sus sueños Aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos O da gracias a la vida Que suelte Él me dice que en sus sueños Soy Lucío que se esconde Como la primera noche Como el día que despierta Y se duerme Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, 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 cielo Gracias a la vida por tenerte Dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, 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 cielo Cielo Lo mejor ha sido conocerte Ella dice que sus besos Solo llegan a mi boca Que mi risa Que mi risa le provoca Y su amor como una hoguera Se enciende Él me dice que su cuerpo Va rodando por mi cuerpo Que se esconde Que se esconde entre mi pecho Que alimenta la ansiedad De tenerme Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, oh, cielo Lo mejor ha sido conocerte Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, oh, cielo Gracias a la vida por tenerte Ella dice que en sus sueños Aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos O dar gracias a la vida Que suerte Él me dice que su cuerpo Va rodando por mi cuerpo Que se cuelga entre mi pecho Y alimenta la ansiedad De tenerme Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Oh, oh, cielo Gracias a la vida por tenerte Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, oh, cielo Lo mejor ha sido conocerte Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, oh, cielo Lo mejor ha sido conocerte Lo mejor ha sido conocerte Él dice que me quiere Él dice que me quiere Que sin mi amor se muere Tuya Tuya Pregúntale a la noche Pregúntale a la noche Si has visto alguna vez Los pieles abracéndose En una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla de las dos Si tú eres mi amor Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que esté ese amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Tanto puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejano o cercana Lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga mostrar Una historia de amor La vida nos lo pide Nos lo pide el corazón Mi estrella es toda duda Tu estrella es toda duda Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Un regalo o cercano Ay tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga mostrar Una historia de amor Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejano o cercana Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga mostrar Una historia de amor La vida nos lo pide La vida nos lo pide Nos lo pide el corazón Mi estrella es toda duda Tu estrella es toda duda Si tú eres mi hombre Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejano o cercano Si tú lo quieras con vos No hay muerte en el mundo Que consiga mostrar Una historia de amor No hay muerte en el mundo No hay muerte en el mundo Que consiga mostrar Una historia de amor mileage en el mundo Que consiga mostrar La vida me puedes La vida nos lo puedes Que tenga un toque especial, que sea como es Un aspecto tan normal, que casi ni la ves Que no sea un huracán, que nunca eclipse el sol Un aroma familiar, que sea casi miel, que sea tanto amor Que escribo en un carnet Un hombre busca a una mujer, que es autor desconocida Que va como loca por la vida, es simplemente diferente Si tú la ves, más que amigos como hermanos Ven, entreganla en la isla a mano Yo soy un hombre y busco una mujer La busco y no la encuentro Un amor de juventud, sin trucos al hablar Brilla bella con la luz y con la oscuridad No es la luna, no es el sol, ni campo ni ciudad Ella es ella porque sí, porque ese es su papel La casi casi abril, que escribo en un carnet Un hombre busca a una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la vida, es simplemente diferente Si tú la ves, más que amigo como hermanos Ven, entreganla en la isla a mano Yo soy un hombre y busco una mujer Si tú la ves, esa flor desconocida Que va como loca por la vida, es simplemente diferente Si tú la ves, más que amigo como hermanos Ven, entreganla en la isla a mano Yo soy un hombre y busco una mujer Si tú la ves, más que amigo como hermanos Ven, entreganla en la isla a mano Yo soy un hombre y busco una mujer Yo soy Esteban y la patrulla 15 Con fuerza Mira que mujer tan bella No puedo vivir sin ella, no, no Mira que mujer tan bella No puedo vivir sin ella, no, no No puedo vivir sin ella, no, no Mira que mujer tan bella No puedo vivir sin ella, no, no Mira que mujer tan bella No puedo vivir sin ella, no, no No puedo vivir sin ella, no, no Cada vez que te invito Siempre me dices que sí Siempre te entregas a mí Nunca me dices que no Siempre que sí Siempre que sí Cada vez que te miro Que estás tan cerca de mí Como una nube te despliega sobre mí Siento tu corazón latir aquí Es que pienso en ti Es que pienso en ti Estás encima como un rayo dando voces Abro mis ojos, quiero cerrarlos No, 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 no Es que me dices que sí No son mis manos No estoy cansando de imaginarte bailando sobre mí Me estoy cansando de abrir los ojos, de darme cuenta que no estás aquí Me estoy cansando de imaginarte bailando sobre mí De estar amando solo en mi cuarto, de estar sintiendo con parte de mí Cada vez que te miro, que estás tan cerca de mí Como una nube te despliega sobre mí, siento tu corazón latir aquí Es que pienso en ti, estás encima como un rayo dando voces Abro mis ojos, quiero cerrarlos, es solo magia o son mis manos Me estoy cansando de imaginarte bailando sobre mí Me estoy cansando de abrir los ojos, de darme cuenta que no estás aquí Me estoy cansando de imaginarte bailando sobre mí De estar amando solo en mi cuarto, de estar sintiendo con parte de mí Me estoy cansando de abrir los ojos, de darme cuenta que no estás aquí Quiero tenerte aquí real, yo quiero ser tu amante ideal Me estoy cansando de imaginarte bailando sobre mí Me estoy cansando de abrir los ojos, de darme cuenta que no estás aquí Me estoy cansando de abrir los ojos, de darme cuenta que no estás aquí Me estoy cansando de imaginarte bailando sobre mí Me estoy cansando de abrir los ojos, de darme cuenta que no estás aquí Me estoy cansando de imaginarte bailando sobre mí Me estoy cansando de estar amando solo en mi cuarto, de estar sintiendo con parte de mí Me estoy cansando de imaginarte bailando sobre mí Me estoy cansando de estar amando solo en mi cuarto, de estar sintiendo con parte de mí Me estoy cansando de imaginarte bailando sobre mí Cuarto de Hotel 303 Testigo fiel, testigo silente De sus queridos, de nuestro nido Cuarto de Hotel 303 Testigo fiel, testigo silente De sus queridos, de nuestro nido Cuarto de Hotel 303 ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Quedó su inocencia ¿Dónde ya pasó a ser de niña mujer? Cuarto de Hotel 303 ¿Dónde quedó? Quedó su inocencia Quedó su inocencia ¿Dónde ya pasó a ser de niña mujer? Cuarto de Hotel 303 ¿Dónde sus lágrimas quedaron? Cuarto de Hotel 303 ¿Dónde el secreto está guardado? Cuarto de Hotel 303 Testigo fiel, testigo fiel de su inocencia Cuarto de Hotel 303 Sobre la cama están sus lágrimas Cuarto de Hotel Cuarto de Hotel Dile que la quiero, dile que me muero Por volverla a ver Cuarto de Hotel Cuarto de Hotel ¿Dónde está grabado su imagen de niña? Y la de mujer Cuarto de Hotel Cuarto de Hotel ¿Dónde está mezclado el dolor y el llanto? El deseo y el placer ¿Dónde está grabado su imagen? ¿Dónde está grabado su imagen? Y la de mujer 303 ¿Dónde está grabado su imagen? ¿Dónde está grabado su imagen? ¿Dónde está grabado su imagen? Y la de mujer Cuarto de mujer Cuarto de Hotel Cuarto de Hotel 303 ¿Dónde sus lágrimas quedaron? Cuarto de Hotel 303 ¿Dónde el secreto está guardado? Cuarto de Hotel Cuarto de Hotel Cuarto de Hotel ¿Dónde está grabado su imagen de niña? Y la de mujer Cuarto de Hotel Cuarto de Hotel 303 ¿Dónde sus lágrimas quedaron? Cuarto de Hotel 303 ¿Dónde el secreto está guardado? Cuarto de Hotel Cuarto de Hotel Cuarto de Hotel Dile que la quiero Dile que me muero Por volverla a ver Cuarto de Hotel Cuarto de Hotel ¿Dónde está grabado su imagen de niña? Y la de mujer Cuarto de Hotel Cuarto de Hotel 303 ¿Dónde el secreto está guardado? Si supieras cuántas cosas han pasado Si supieras cuántas cartas te escribí Si supieras cuántas cosas me contaron hoy de ti Si supieras cuántas veces te soñé Si supieras cuántas veces te soñé Si supieras cuántas veces te soñé Si supieras que esta noche la pasé sentando en ti En ti En ti En ti En ti En ti Que eras como yo Poniendo en ti Poniendo en cada beso aquel sabor En ti En ti Poniendo en ti Poniendo en ti Poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que la miel Que un día del otoño amaneció Sin ti Sin ti En ti En ti En ti Que eras como yo Poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que la miel Que un día del otoño amaneció Sin ti El gusto Que un día del otoño amaneció Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará tus rosas para cuando brille El sol y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchándose ya Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchándose ya Música Despierta y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tu preguntas hoy ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará tus rosas para cuando brille El sol y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchándose ya Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchándose ya Música 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 Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchándose ya Apaga la luz, la noche va marchándose ya Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchándose ya La noche va marchándose ya Música 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 Hay amor que despierta las piedras Ver aquel que no se sienta alrededor Hay amor que nos abre las puertas No hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas el sol A la hora que te invitas por Tantas veces nos cintas la pena Como tanto es amargo su sabor Hay amor Hay amor del jardín hierbabuena Como esquina puede ser el desamor Cuando llamas el sol A la hora que te invitas por Hay amor que despierta las piedras Hay amor que derriba fronteras Música Si fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca Poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si entras Si vienes o si vas Las narices a enseñar Hay amor Como esquina puede ser el desamor Música 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 Es amor quien altera las venas Como inventa las mareas o la sol Hay amor que nos tienes en vela A quien duermes te le paras del reloj Cuando llamas estoy A la hora que tu digas voy Hay amor como polvo de estrellas Hay amor que derriba con cerados Si fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca, poderte controlar Saber nada paso que das Si sales los clientes, si vienes los vidas Las narices al llorar Hay amor como inmensos del mar Música Si fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca, poderte controlar Saber cada paso que das Si sales los clientes, si vienes los vidas Las narices al llorar Hay amor como inmensos del mar Música 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 Busqué la música más tierna Música Y el salón a media luz El campán en la nevera Música Y a mi lado estabas tú Cerré la luz Cerré la puerta y por fin Estamos solos los dos Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Estoy loco por tu amor Música Música Se me escaparon las caricias Y puse el brazo en torno a ti Era un sueño, era increíble Estar por fin los dos así Suena en el teléfono infernal Y una horrible voz me pregunta por no sé quién Perdón, lo siento, lo habré marcado bien Y yo pienso que mal porque a mí Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Estoy loco por tu amor Chequea De nuevo me sentí a su lado Y ella me empezó a besar Y alguien llama de repente Desde las sombras del portal Un telegrama para mí Tener propina firme a ti Susana 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 De nuevo solos mano a mano Dispuestos a continuar Y en la radio una noticia Y en la radio una noticia Llegó la guerra nuclear Me dices oye yo me voy Dices adiós yo digo no Susana 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué cara más bonita tiene esa niña, qué cara más bonita a mí me va Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla, qué cara más bonita no se debe a enamorar Qué cara más bonita tiene esa niña, qué cara más bonita a mí me va Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla, qué cara más bonita no se debe a enamorar No se debe a enamorar Me levanto de la cama tarde, qué alegría otro día nace Es un solo impresor y se mete en cada rincón Hoy no suena el reloj, gracias por ese favor Peino mi cabello aunque no lo crean, veo en el espejo que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera, se acabó la leche, tomo lo que sea Y abro la ventana y dejo que me toque el sol Qué alegría otro día viva En la radio una voz me canta Y lo despierto a él, muy buenos días amor Despierta dormilón, estoy infiel con el sol Prendo un cigarrillo aunque yo no deba Él me grita deja yo lo invito a prueba Es como un chiquillo cerca de esta idea Ya no me resisto que haga lo que quiera Y después de todo, todo lo que quiero decir Las pequeñas cosas son las que nos hacen vivir Las pequeñas cosas son las que nos hacen vivir Qué bello Una buena llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde nos da el sol Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las chicas, las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Es un excelente sol, se mete en cada rincón Despierta dormilón, estoy infiel con el sol Las pequeñas cosas son las que nos hacen vivir Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos libios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde nos da el sol Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos besos tibios, una noche fría, una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no está el sol Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir He vuelto a los lugares Que juntos caminamos, que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti me pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Y yo en ti yo también El cielo fue testigo de El cielo fue testigo de Del gourmet bar Y del café Del árbol donde la encontré No puedo olvidar El día que Sentada en el parque la besé Los niños jugando Los palomas volando Me llevo en mi mente a ti Una fotografía Fue lo que me quedó De aquel bello romance Que aún me olvido yo Visito los lugares Donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto Tu rostro se perdió ¡Gracias! 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 Hoy solo quedó De mi chimpel Solo una foto De tu angolio Y el puerto de hotel No puedo olvidar Donde tu inocencia Se quedó Nunca olvidaré El día que Sentada en el parque la besé Los niños jugando Los palomas volando Te llevo en mi mente a ti ¡Gracias! 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 Te encuentres lejos Y si yo algún día quisiera olvidarme Yo te seguiré queriendo Yo te seguiría adorando Porque yo sin ti no puedo vivir Porque tu amor lo necesito Como una vez necesita de su hijo Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como una vez necesita de su hijo Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Así mi vida así soy yo Te quiero aunque el mundo nos separe Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor nunca termina Un homenaje humilde a Pepe Rosario Porque tu amor lo necesito Como una vez necesita de su hijo Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como una vez necesita de su hijo Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Así mi vida así soy yo Así mi vida así soy yo Te quiero aunque el mundo nos separe Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor nunca termina Es que tu amor para mi Es como un vaso de agua Lindo y puro ¡Mamá! 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 Tendré que aferrarme a la idea De que ella no está En que cama tan vacía ¿Qué hora es? Las tres de la mañana Si por lo menos pudiera oír su voz Todo esto me parece tan absurdo Pero no puedo dormir Y ella quizás En el más profundo de los sueños Debo comprobarla Está dormida ¿Con quién se me hará? ¿Conmigo? Es inútil Debo salir de esta habitación Nuestro balcón Su misma copa A la luna Nuestra compañera de todas las noches Luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero Ella como tan solo se quiere Una sola vez Luna Tú querés como a ninguna Que de noche nos alumbra Junjito con las estrellas Escuchando mi canción Luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero A ella como tan solo se quiere Una sola vez Mi canción Que es como un grito Que le pido yo al cielo Este sueño es algo Que el pobre no puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza Cuando no se quiere Este amor Juro como esa mía Que nunca se muere Luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero A ella como tan solo se quiere Una sola vez No soporto este pesar El dolor me va a matar Te volviste loco o ulterito De seguida no te veo Te diré pa' donde vas Olvida eso No te lamentes Ven ya presente Que la vida es lo que quieras Si tú quieres y lo puedes conseguir Emocionando Si señor Tú siempre has sido un triunfador No hagas un caos del amor Que mejor el coherente No permite que la gente Ella piense que la muerte Es lo único que espera Espera Toma tu tiempo y espera Y yo solo pa' ti nada más Tu influido Recapacita Hazte una cita A tu chiquita Que es la cosita Más bonita Y necesita un tiempo más ¿Quiere algo más? Y mirándole a los ojos Más bonita Ella es para ti Nada más Solo para ti Nada más ¡Ay! 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 Desde que te vi, mi corazón empezó a latir Yo te sonreí, expresando una sella de mi amor Llegó la ilusión, y cada día pienso más en ti No quisiera vivir, pensando en no ser dueño de tu amor Yo solo, quisiera ser yo solo Quien te bese y te acaricie Pasa el tiempo y siento una fuerza Que nutre más mi amor, que aumenta la intensidad De mi corazón Llegó la ilusión, y cada día pienso más en ti Solo, quisiera ser yo solo, quien te bese y te acaricieré Pasa el tiempo y siento la fuerza, que nunca más el amor que aumenta la intensidad De mi corazón Solo, quisiera ser yo solo, quien te bese y te acaricieré Pasa el tiempo y siento la fuerza, que nunca más el amor que aumenta la intensidad De mi corazón Música ¡Oh, oh, oh, oh! Amor mío, no hagas ese gesto que me rompe el corazón Que cuando estoy contigo pues me invade la emoción Y siento una alegría que acaricia el corazón Amor mío, tienes algo en tu cuerpo que más se hace para ti Cuando me siento lejos, la nostalgia es de que aquí Como papel y lápiz, y me dedico a escribir Por eso te suspiro, cuando cae la noche y se me acondó que el alma Sale la luna llena, todo su pleno rosa que acompaña a las almas Que estamos solitarias, porque a su compañera se las ha llevado el sol Por eso te suspiro, cuando cae la noche y se me acondó que el alma Sale la luna llena, todo su pleno rosa que acompaña a las almas Que estamos solitarias, porque a su compañera se las ha llevado el sol ¡Estra vez! Música Corazón que suspiro, cuando cae la noche y se me acondó que el alma Sale la luna llena, todo su pleno rosa que acompaña a las almas Que estamos solitarias, porque a su compañera se las ha llevado el sol Corazón que suspiro, cuando cae la noche y se me acondó que el alma Sale la luna llena, todo su pleno rosa que acompaña a las almas Que estamos solitarias, porque a su compañera se las ha llevado el sol Y de nuevo ¡Esta vez! Música 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 Un niño está llorando El niño, solo en la calle, solo en la calle Y un hombre que lo está mirando Piensa una y mil veces que él debía ayudarle El niño tendió sus brazos El hombre le dio sus manos Y juntos caminaron Y vivieron felices a través de los años Niño, ¿dónde vas? ¿Qué haces solo en la calle? Niño, ¿qué haces solo en la calle? Niño, por favor Dime, ¿dónde están tus padres? El niño lo miró con la inocencia de ayer Y solo unas lágrimas de sus ojos se ven caer El niño se ha hecho un hombre El hombre es un anciano Y el viejo le entrega al hombre Un retrato que él siempre había guardado El hombre ha comprendido Lo que el viejo contaba Era el retrato de una madre A quien a él le dio el ser Y el viejo había engañado Viejo, ¿dónde vas? ¿Qué haces rígido en tu cama? Viejo, por favor Es tu hijo quien te llama A ti yo te perdono Porque me enseñaste el bien Y sé que allí en el cielo Mami te perdona también El niño se ha hecho un hombre El hombre ya es un anciano Y el viejo le entrega al hombre Un retrato que él siempre había guardado El hombre ha comprendido Lo que el viejo contaba Era el retrato de una madre Era el retrato de una madre A quien a él le dio el ser Y el viejo había engañado Viejo, ¿dónde vas? ¿Qué haces rígido en tu cama? Viejo, por favor Es tu hijo quien te llama A ti yo te perdono Porque me enseñaste el bien Y sé que allí en el cielo Mami te perdona también 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 Mami te perdón Querida, cada momento de mi vida Si yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida, no me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida Piensa en mí solo un momento y ven Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya, querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh querida, ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Ven, querida Por lo que quieras tú más ven Más compasión de mí tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Querida, querida Querida, querida Oh, querida Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Deja de llorar Basta de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo ¿Cómo iba a sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Qué podía suceder Que de mí te enamorarás Por primera vez? Por primera vez Basta de llorar Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo ¿Cómo iba a sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber Qué podía suceder Que de mí te enamorarás Por primera vez? Con aquel te quiero Basta de llorar Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo No podía sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te amo ¿Cómo iba yo a saber Qué podía suceder Que de mí te enamorarás Por primera vez? Ay, 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 ay ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni si no es tus ganas No eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Imparte esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y debo de tus manos el té Oh, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir No importa esta es la última vez No importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Ven, no me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Qué bello son tus celos de hombre Qué bello son tus celos de hombre Qué bello son tus celos de hombre Y muerdes cada vez que me amas así Cuando me amas así La conocí una tarde, apareció la primavera Cuando sale la luna, mi pensamiento está con ella La niña de mis sueños, ella es la dueña de mi vida Quisiera ser la sombra, que la acompañe noche y día Muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero Me muero por ella, y hasta del aire que respira en el rocedo Quisiera decirle que la quiero, me da miedo lo que ella pensará Que su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo en realidad Quisiera decirle que la quiero, me da miedo lo que ella pensará Que su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo en realidad Como una amapola, entre los cristales verdes Y las flores del campo, todas envidia le tiene A los pájaros y al frío, les voy a contar mi pena Ellos son mis amigos, y cantando lejos suena Me muero por ella, me muero por ella, pero no sé cómo decirle Que la quiero, me muero por ella, y hasta del aire que respira en el rocedo Yo quisiera decirle que la quiero, me da miedo lo que ella pensará Que su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo en realidad Yo quisiera decirle que la quiero, me da miedo lo que ella pensará Que su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo en realidad Ay Dios mío Yo quisiera decirle que la quiero, me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo en realidad Yo quisiera decirle que la quiero, me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo en realidad Yo quisiera decirle que la quiero, me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo en realidad Yo quisiera decirle que la quiero, me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo en realidad Yo quisiera decirle que la quiero, me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo en realidad Eres como la cometa Esta es mi nieta de un hilo y no te voy a soltar Lo tuyo solo es el lirio, sin mi no puedes volar Juegas a subir y subir, con tu taras de papel Y escondidas en la zona se te olvida mi querer Cometa blanca que juegas a ignorar, que ya eres mía Cometa blanca que niegas que sin mi no volaría Cometa blanca en el aire, eres una gaviota Cometa blanca tu sabes que te sujeta mi boya ¡Andando! Estar pendiente de un hilo y no te voy a soltar Lo tuyo solo es el lirio, sin mi no puedes volar Juegas a subir y subir, con tu taras de papel Y escondidas en la zona se te olvida mi querer Cometa blanca que juegas a ignorar, que ya eres mía Cometa blanca que niegas que sin mi no volaría Cometa blanca en el aire, eres una gaviota Cometa blanca tu sabes que te sujeta mi boca Cometa blanca en el aire, eres una gaviota Cometa blanca que juegas a ignorar, que ya eres mía Cometa blanca que niegas que sin mi no volaría Cometa blanca en el aire, eres una gaviota Cometa blanca tu sabes que te sujeta mi boca Cometa blanca en el aire, eres una gaviota Cometa blanca en el aire, eres una gaviota Tenemos que hablar, amigo Hoy te debo advertir, amigo Intervengo porque sé que caminas Por la senda que hace tiempo, por la senda que hace tiempo recorrí Que no has hecho nada mal, siempre me juras Pero yo conozco bien tus aventuras Sé perfectamente quién te ha enamorado Se llama Blanca, oye bien, y una vez perteneció a mí Pero no tomes el agua, que ayer me pudo envenenar Esa Blanca es traicionera, y mi experiencia hoy Te lo puede explicar, corrió entre mis penas Y me atrapó en su cruel maldad Me arrepiento aunque es tarde Pero mi amigo tú, lo puedes evitar Bueno, sé muy bien que me aprecias Pero no escucho palabras necias Y no lo tomes a malo, hermano Soy mi joven, pero listo y sano No te preocupes, sigue tranquilo Déjame vivir a mi moderno estilo Quizás fue que no te funcionó Te volviste un esclavo a percer de su amor Blanca, dicen que es peligrosa Pero hay a la gente con sus cosas Caminaré por la senda que andaste Por el camino que no dominaste Sí, lo acepto La quiero mucho y día tras día Por su amor yo lucho Conozco su baja reputación Pero mi amigo olvida Es mi decisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El tiempo te enseñó, amigo, te burló, te traicionó, amigo Te advertí, te aconsejé, pues no sabías Que sería un desengaño, que serías un fracaso como yo Te observo bien y sé que te arrepientes Me lo aseguras y yo sé que no me mientes Eres solo uno más en su historia A esa blanca la maldije, es por eso que te dije a ti que no No, 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 no tomes el agua Que ayer me pudo envenenar Esa blanca es traicionera Y mi experiencia hoy, te lo puede explicar Corrió entre mis venas Y me atrapó en su cruel maldad Me arrepiento, aunque es tarde Pero mi amigo tú, no puedes sentar Bueno, sé muy bien lo que dices Ahora veo el daño que me hice Simplemente por experimentar Fíjate en el hoyo donde vine a parar Fue una noche que me fui a divertir Decía que mi cuerpo quería sentir Le dije blanca, sabía su nombre Pues era conocida entre chicas y hombres Al principio me sentía gozoso Sentí que su llegada fue un acto glorioso Me aconsejaste y fue lo correcto Pero como ser humano no soy perfecto Ahora escúchame, quejas y quejas Arrepentido, tras las rejas Creí que blanca iba a ser especial Y es simplemente droga capaz de matar Blanca, tú eres mala Y nuestro amor tendrá que terminar Blanca, tú eres mala Y nuestro amor tendrá que terminar Blanca, tú eres mala Y nuestro amor tendrá que terminar Blanca, tú eres mala Y nuestro amor tendrá que terminar Gracias Dios y Esteban por unir tu música con la mía Para enseñarle algo a la juventud Claro, digo sí Nosotros somos los mensajeros De esta sana diversión Así que Yo te suelto a que lo pongas suave Y sigo con fuerza Un salto a que lo pongas suave Y yo te sueli Y yo tiré a ti Y yo sea Y yo realities Y yo lo loneliness Gracias.